de la congresista Rosángela Barbarán, Paola, ¿qué ha pasado? Ayer presentábamos un video de la parlamentaria, ¿no?, con la comunidad afroperuana y hoy tenemos que presentar otro video de la legisladora, pero esta vez con algo que verdaderamente ha indignado a muchos, pidiendo que se bajen los impuestos a algunos parlamentarios. Escuchemos lo que dice. Aquí somos varios los congresistas que estamos en la mesa para poner un ejemplo cercano. Hay muchos congresistas, presidente, que se están pagando hoy una maestría, que se están pagando un diplomado, presidente, y yo creo que ellos deberían, por supuesto, pagar menos impuestos porque están haciendo una inversión, presidente, en favor no solo personal, sino también del país. ¿Cómo es eso de que los congresistas que estudian un diplomado tienen que pagar menos impuestos que todos los peruanos? ¿Cuántos, Paola, peruanos, jóvenes estudiantes, no trabajan a tiempo completo? A veces en part-time para pagarse los estudios. ¿Y cuál es la diferencia con un congresista de la República? Bueno, ha generado mucha indignación esta declaración, viniendo además de una parlamentaria joven que conoce de alguna manera también un poco cómo está la calidad universitaria, cómo está la canasta básica en nuestro país y que se lance con este tipo de declaraciones que nos parecen desafortunadas. Es que encima dice que los congresistas que están haciendo maestrías y diplomados, o sea, eso trae un beneficio para el país. Ese es beneficioso para el país. Le va a pedir disculpas, ha dicho que la ha malinterpretado. Sí, se ha malinterpretado, es lo que dijo a través de sus redes sociales, pero quedó ahí esta declaración. Y ojo con lo que está pasando también en el país, Paola, esta polarización, las decisiones que está tomando el Congreso de la República, porque son en estos momentos donde salen algunos personajes a mostrar la bandera del cambio de constitución como si esto fuera a arreglar todos los problemas del Perú y todos sabemos que no es cierto.